La platea de alguno que otro decía, ¿por qué no está Colazo en Boca? Hoy era titular, volante por izquierda. Sí, sí, bueno, se dieron las situaciones, Juan Sanchemino estaba lesionado y bueno, si estaba por ahí en Boca iba a tener la chance de jugar. Para ser campeón hoy hay que ganar, cantaba la gente de Boca en el arranque. El conjunto llené y se salió con todo, con un riquelme inspirado. La primera de Román recibe Caruso, toca para Riaño. Alexa Martínez San Juan mete el centro por la derecha, Boca estaba mejor que el Boyce en el comienzo del partido, pero riquelme tiró libre a los dos minutos. Sí, la tira por arriba el travesaño, Bianchi se acumula los anteojos. Fue eso lo que vi. Regro Rodríguez estaba así de chivado cuando salió a la cancha, cuando salió del túnel. Y a medida que pasaba el partido, cada vez se llenaba más de agua su camisa. Riquelme seguía muy bien. Sombrero para uno, Quito para dejarle la pelota. Después subía de Méndez. Pase con Caño para Giliotti, que elige el pase para Riaño. La bocha se va larga. Miren la bronca de Román porque quería la devolución del ex delantero de Old Boys. El enganche de Boca estaba enchufadísimo en el comienzo del partido. Subía, el de Esma encaraba, levantaba la cabeza, probaba de afuera. La bocha se iba muy cerca del palo, defendido por Cambiazo, que mandaba la pelota al córner. Riquelme estaba jugando un partidazo en los primeros 10 minutos. Que a los 11 pasa esto. Pinchazo de bateón. Riquelme pica para anticipar a Cabrera. Toca para Zarate. Pero miren, sí, ahí cuando mete el puntazo, siente un pinchazo en su pierna izquierda. Enganche de Boca, que no podía ocultar el dolor. Se movía con dificultad. Acostaba a Román. Sentía un pinchazo en la ingle. Enganche y capitán de Boca. Estaba con gesto preocupado porque sentía que se había lesionado. Trotaba para intentar probar, pero la jugada seguía. Y él hace gesto al banco. Cambio, cambio. No va más Juan Román Riquelme. Bianchi no perdió tiempo. Llamó a Leandro Paredes. Riquelme dejó la cancha a los 15 minutos. Su lugar ingresó con la número 20. Vení Leandro Paredes. Y miren la bronca que tenía Juan Román Riquelme cuando llegaba al banco. El pastidio del enganche. Recibía el consuelo de Fernando Gago. Sus demás compañeros. Bianchi nuevamente se acomodaba de los anteojos. Pero miren el gesto de Riquelme. Toda la bronca. Capitán de Boca. Y Nero Rodríguez se embalentonaba porque Boca se quedaba sin su enganche. En su lugar ingresaba Paredes. Y Boca seguía dominando a los 20. Buena jugada colectiva. Méndez abre a la izquierda. Centro de Zárate. Cabezazo. Chigló tiene el punto del penal. Pero débil el remate de cabeza del exjugador del Boys. Bien controlado por Cambiazo. La camisa del Nero Rodríguez estaba cada vez más empapada. Saludada con Orión, el técnico del Boys. Paredes, bien ingresado por Riquelme. Recibe de enganche. Tiene espacio, pero su pase era malo. Pero se iba largo y miren el fastidio que tenía Bianchi al costado del campo. El técnico de Boca se quejaba de la manera que sus jugadores terminaban algunas jugadas. Boca intentaba arrinconar a los Boys, pero le costaba generar peligro al conjunto local. Sí atacaba al conjunto de Bianchi. Muy poca claridad. Pifia de Paredes. Gigliotti va contra Cambiazo. El árbitro Pitana no había cobrado falta, pero cuando la pelota se fue de la cancha. Renanudó el juego con un tiro libre para los Boys. Por eso se quejaba a Bianchi, aunque sí había falta de Gigliotti. Tocaba a su excompañero. All Boys tenía su chance. Corner de Colazo. Bustamante solo en la puerta de la área chica. No puede definir. Boca iba con Caruso, su lateral por derecha, que mete el centro al medio. Gigliotti no llega. León y Arenga a sus compañeros. Mientras el Puma le pide disculpas a Nicolás Cambiazo, su excompañero en All Boys. Libre de paredes, flojísimo. Sin problemas para Cambiazo. Así llegaba Boca en la primera parte. Bianchi estaba cada vez más enojado al costado del campo. Ahora se la agarraba con el cuarto árbitro. Rey estaba enojado con algunas decisiones de la terna arbitral. Algún offside mal cobrado. Foul que creía que Pitana debía haberle dado a Boca. Pero el fastidio en el entrenador Genese era evidente en la primera parte. Boca seguía yendo antes del final del primer tiempo. Pero tenía mal. Riaño enganchaba bien, pero pateaba de zurda por sobre el travesaño. Gigliotti, perfecto la pelota. Toca con Méndez. Recibe de nuevo. Prueba desde afuera. Otra vez sin problemas. Controlaba Cambiazo. Se hacía cada vez más seguro. Bajo los tres palos de Old Boys. La última en el primer tiempo para Boca. Centro de la derecha. Riaño solo en el punto del penal. Cabeció por arriba. Así se iba la primera parte donde Boca perdía a Juan Román Riquelme. Y la despedido así. Cueste lo que cueste. Tenemos que ganar. Negro Rodríguez arengaba a los suyos. Antes del comienzo de la segunda parte. Estaba conforme el técnico Old Boys. Yo lo que le dije en el entretiempo fue que si mantenemos el ritmo, la precisión, la presión, íbamos a encontrar algún espacio. El Albo salió mucho mejor que Boca al complemento. Al minuto. Grana toca para Matos. Recibe el lateral. Tira Caño contra Chiqui Pérez. Mete el centro. Gana un tiro de esquina. Ese córner. Matos se libera. Pero la bocha le queda a Batión. Que de cabeza marca el 1 a 0. Al minuto y medio del complemento. Festeja al negro Rodríguez su primer gol. Como técnico de primera división. Bianchi no entendía cómo Batión había cabeceado tan solo. Pero el volante lo explica en Paso a Paso. La idea era hacerle una pantalla a Mauro Matos. Y giré y vi que venía hacia mi dirección. Y bueno, la tuve que... Todos se fueron con Matos y te dejaron solo. Sí, sí. Suele pasar eso. Atentos a la imagen de la cámara de Paso a Paso. Miren a Roberto Batión. El número 23. Marcado por Chiqui Pérez. Se le ponía a ponerle la cortina a Matos. Chiqui se va con el 9 de Old Boys. Dema va a la pelota. Pero falla. Y Batión queda solo para marcar el 1 a 0. Bianchi miraba al piso. Descorazonado del técnico de Boca. Se le iban las chances al conjunto. Genese de pelear por el campeonato hasta el final. Colmo a los 6 minutos. Espinosa corta. Deja en el camino. Paredes después. Arriba y Rodríguez. En cara contra Chiqui Pérez. Toca para Maxi Núñez. El UDREC San Martín de San Juan. Cobra penal. Pitana de Orión. Sobre el número 10. 18 del albo. Amarilla para el arquero de Boca. Cuando algunos pedían la expulsión. Estaba apenitas adelantado Maxi Núñez. Clara la falta. El número 1 de Boca se hizo cargo del remate. Mauro Matos. Que ya le había convertido 3 goles a Boca. Con este de penal. Llega 4 ante el conjunto. Genese. Ejecución. 5 estrellas para el delantero de Old Boys. Nada que hacer para Orión. Tidio de Bianchi era importantísimo. Al costado del banco. Comandaba la cancha. Cángel para ubicarse por la derecha. Y hacer esto. Buscar el centro de sur. Da Gigliotti. Por centímetros no llegaba a conectar en el área. Old Boys tenía espacio para la contra. Y los aprovechaba. Maxi Núñez para Colasso. El ex Boca patea el primer palo. Su remate se va desviado. Boca perdía la pelota en la salida. Herbes era anticipado por Batión. Sinúñez nuevamente levanta la cabeza. Hace la pausa justa. Pero esta vez decide patear en la hocha. Da en el palo. Se salvaba Boca. Lamento del negro Rodríguez. Colasso estaba jugando un partidazo en Caraba. Desde su campo el ex Boca dejaba a los rivales en el camino. Pero terminaba definiendo mal el volante que jugaba un partido especial. ¿Para vos jugar contra Boca? ¿Fue difícil? Sí, obviamente. Fue difícil. Fue difícil que yo soy hinchado de este club. Siempre lo digo. ¿Quisiste hacer el gol? Nadie va a decir no. Bueno, la quiso tirar afuera. No, obvio. Somos profesionales. Yo soy un profesional. Y obviamente que lo quise hacer. En los 18 minutos Bianchi escuchaba el pedido de la gente. Mandaba a la cancha Fernando Gago. En lugar Pichi Cristian Herbes. Pasaba a la cancha el volante de la selección argentina. Parecía haber entrado enchufado. Pared con paredes. Traba Gago y gana. Zaratela mete al medio. Pero nadie llega para empujarla. Para el boy será todo mucho más fácil. Miren a Matos. Tírame a mí, tírame a mí. Sí. Centro para el 9. Solo cabecea Orión la banda al córner. Miren el enojo de Chiqui Pérez. Mira arriba ahí Rodríguez. Recibe el reto de Orión. Saludaba con Matos y le dice ¿qué querés que haga? Si yo me quedo parado. Quedaban en offside. Y miren el reclamo de Chiqui Pérez para su ex compañero en Belgrano. Tenés que salir, le dice. Arriba ahí Rodríguez. Se había quedado habilitando. Boca intentaba como podía. Zárate desbordada por izquierda. Metía el centro. Pero nuevamente Ziliotti no alcanzaba a desviarla. Gago le reclamaba. Pitana por la demora. Pero a Boca se le iba el partido. Gente mientras tanto, pese a que Boca se estaba quedando fuera de la pelea por el título. Seguía alentando. Iba como podía el equipo de Bianchi. Pero definitivamente no era la tarde del conjunto Genese. Para el boys todo era mucho más simple. Colazo. Jugadón. Mano a mano contra Orión. Pase atrás. Matos adentro del área chica. Falla increíblemente el 9 del albo. Que salvaba a Boca el tercero del conjunto visitante. Gago pisaba la pelota recibida de paredes. Buscaba compañeros. Pero delante de la selección en Contina no encontraba con quien asociarse. El boys estaba más cerca del tercero que Boca el descuento. El conjunto de Bianchi se despedía de la pelea por el título. Pero a la gente parecía importarle poco. Porque hay una verdadera fiesta en las tribunas. Cinchas de Boca. Revoleaban sus banderas, remeras, lo que tenían a mano. Alentando al conjunto de Bianchi. Bianchi ofrecía muy poco en el terreno de juego. Lo ha superado ampliamente por All Boys. Llegó el final. El negro Rodríguez saludó uno a uno a todos sus jugadores. Galbo se llevó un triunfazo de la bombonera. Bianchi fue a saludar a Ricardo Rodríguez. Que ganó su primer partido como técnico de primera división. El equipo del Virrey quedó lejos de la pelea por el título. All Boys festejó por primera vez en su historia en la bombonera. Pero la gente de Boca se fue alentando a su equipo. Me imagino que llevas la cuenta. ¿Cuántos jugadores le hiciste a Boca? Y este es el tercero. Me ha tocado hacerle dos con el argentino. Me acuerdo que el día en la cancha del argentino juniors, Ariel Rodríguez, conductor de nuestro programa, te dijo Y algunos, sin jugar de Boca, no te deben ni conocer. Y vos le respondiste, ni la gente argentina me conoce. ¿Y hoy? Sí, porque era mi segundo partido en primera. Primera división y la verdad que bueno, para un jugador que venía de la B en ese momento, el segundo partido, hacerle dos goles a Boca, con las figuras que tenía Boca, la verdad que era algo impensado. Oye, está claro que te conocían y otra vez apareció Batión. Sí, no sé si me conocerán mucho. Bueno, después de este gozo, creo que sí. ¿Qué cambió el negro Rodríguez? Sí, me preguntaba un colega y... No, no, no sé, estuvo tres días. Entonces no cambió nada, en tres días no podés cambiar nada. Mucho no podés cambiar. Él es muy entrador, te levanta anímicamente enseguida. Oye, ¿es solamente para mí el programa? Y la verdad, sos el tipo del programa. Esos el personaje de la fecha. Sí, algo de eso puede ser, pero... Lo de arriba no empató. Hay muchas cosas más importantes. Lo de arriba no ganó ninguno, empataron todos. El campeonato está casi igual, salvo por Boca, que se quedó afuera y se quedó afuera porque le ganó otro equipo. Lo importante es que ganó el boys. Listo. Y la camisa, saliste ya chivado desde el arranque. No había empezado el partido, saliste y ya estaba chivado. Si alguien quiere un tipo para transpirar en algún programa, voy yo. Vos sos el transpirador oficial. El transpirador. Viste, algunos se ríen o aplauden, yo transpiro. Les pido perdón a todos los hinchas de Boca y les agradezco mucho todo el apoyo que nos dieron a lo largo de los 90 minutos y no solamente hoy, sino a lo largo de todo el campeonato. Ellos estuvieron a la altura de lo que es Boca y nosotros no hemos estado a la altura de lo que es Boca. El primer responsable acá de esta historia soy yo y lo asumo. Yo me pasé 6 años en Boca donde ganamos 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 5 títulos o 4 títulos. Seguro que el año este fue el más mediocre de todos.